¿Qué es el libro de un elefante que ocupa mucho espacio? Parece ser que la fantasía es peligrosa. Y dice así, la casa en la que mis dos hermanos y yo crecimos era lo más parecido a un árbol que te puedas imaginar. Bueno, en realidad era un árbol. Mi papá lo fue armando desde su tronco, pegó una por una las ramas, hoja por hoja. Y cuando ya estuvo lista, una tormenta de murmuraciones sacudió su follaje. Eran los vecinos. Pero don Juan, ¿qué hace? Esto no es una casa, no entiendes, es un árbol. Mi papá me miraba y con ese guiño de complicidad me decía, es la mejor. Entonces, cuando los vecinos se aquietaron, nos mudamos y no nos hizo falta empresa de mudanzas, ni mucho menos. Mi hermana llevó en su morral ese chal blanco que tanto quería. Mi otro hermano, la flauta, atravesada allí. Y yo, yo llevé mis tres libros de poema, bien ataditos a la cintura. Y ahí trepamos. Y ahí nos fuimos ambientando a ese mundo con techos de cielo. Y nos gustó. Y subíamos y bajábamos con naturalidad. Mi papá tocaba la campana y bajábamos al pie del árbol a comer. Y le dábamos de comer a los gorriones. ¡Achalay! ¡Qué bonito que estaba eso! Hasta que una tardecita el invierno nos desalojó. Y ahí quedamos al desnudo. Entonces, mis hermanos y mis padres se acostumbraron de rápido a esas casas de ladrillo y cemento. A esos departamentos donde el aire corre al compás de los acondicionadores. Se acostumbraron demasiado rápido a que los mosquitos se dieron de narices contra el vidrio. Pero yo no. Yo no me acostumbro. Yo extraño mi techo de cielo. Y sabés una cosa. A veces me pasa que cuando largo una carcajada me sale como un chillido. O cuando lloro en lugar de una lágrima me encuentro con una pluma. Esto es mi secreto. Nadie se ha dado cuenta. Nadie todavía. De que yo soy un pájaro. Muchísimas gracias, profesora. Muy linda. Gracias a ustedes. Gracias por presentarse aquí en los estudios Unirío TV. Por favor. Contarnos esta historia y contarnos sobre la narración. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.